Ok, me dieron un palichón en la partida pasada Pero bueno, aquí andamos, no nos rendimos Tenemos flow Ahí como puedes ver también de los puños No sé dónde están, pero ya sabía que... ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Al lobby! ¡No! ¡Se me fue la dispersión de las balas! ¡Los pelotearon! Aunque mi equipo se ve que es tóxico Porque le aventó una emotiza, güey Se ve que mi equipo sí va a querer jugar así más... Eh... ¿En serio? ¿Puedo así decirlo? Se me hace que este güey, el de conejo Sí, está haciendo emotes Se me hace que este güey está enojado Con los del otro equipo Porque antes de matar a uno, ahorita creo que le hice un emote Eso nada más está cagando el palo Ya lo vi, ya lo vi Está con fraco atirador Está con fraco atirador ¡Eh! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Pa' lobby Fuck Viste, este wey Se ve que está emperrado Porque ahorita está haciéndole emotes Y luego lo mataron y empezó a hacer emotes Ah, le dio menove al otro Al que lo mató ¿Cuántos quedan vivos? No sé, yo maté a uno Hice lo que pude Está dentro de la van, creo Ya lo escuché Ya lo escuché de sus pasos A ver ¡Cabeza! 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 ¡Ay, perro! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te digo, es tóxico este cabrón Está haciendo emotes Es bueno tenerlos de tu equipo Pero cuando están en contra Son unos pinches fastidiosos de shit Yo no sé por qué Mi pingüino no me da paredes Lo tengo activado Y luego ni me da nada No me da paredes Gloomy pingüino No me da paredes 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 Está A desde allí Hasta cuando me da paredes Voy pa' allá, voy pa' allá Primera sangre Palo y Asesinato doble Para que no diga que no le ayudo al otro güey Vamos a subirle el nivel Y vamos a abrir una paredcita Y otra pared Lo que sí Bueno, eso está Me puse vivo, palpedo Siento que este traje esconde un poco los puños Voy a seguir a mi compadre Ay güey, ay güey, ay güey No se fijó No se fijó Pa' arriba Palo y Ay no, me tumbó con el sniper Fuck that No mames Gracias crack Ya cuando te felicita Un tóxico Sabes que lo estás haciendo bien pa' Lo que sí quisiera Es cambiar Para esta Yo creo que si la ganamos Si no nos apendejamos A la madre Ya lo vi Ya lo vi Está en la ventana Primera sangre Primera sangre No 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 La regué, pensé que lo podía disparar desde ahí arriba Se ganó Bueno, ahí quedó la partida Si les gustó, dale a like, comentar y suscribirse Y hasta la próxima, al fin gané